Día 3 de Premio Lo Nuestro. Estoy camino al venue. Tengo que estar ahí a las 9 de la mañana. Faltan 15 minutos, pero hay un tráfico, o sea, a vuelta de rueda. Ya me están haciendo el maquillaje. Llegué súper tarde. Súper tarde, 20 minutos tarde. Y tengo que estar en Despierta América a las 10 de la mañana y me tienen que maquillar en una cosa así muy flash. ¿Podrás, Marquito? Ya estoy lista para salir en vivo en Despierta América. Aquí no hay nadie todavía. Todavía aquí en el venue están solamente los bailarines atrás. Si se dan cuenta ensayando, si los pueden ver. Acá está mi husband, Luzma. Ahí están las cámaras, pero yo creo... ¿Ah, qué hora empiezan? Ahí está Nivel, ya dije. Ahí está mi husband. ¿A qué hora empiezan los ensayos? O sea, ¿a qué hora llega todo el mundo? A las 7 de la mañana los bailarines y a las 11. A las 11 de la mañana. Levantada desde bien temprano, lista para arrancar mi día, que es bastante largo, pero feliz porque ya mañana finalmente es premio Lo Nuestro. 30 años y estamos súper contentos y emocionados. Desde muy temprano. Ya le dije a Daniela. Y estamos jugando nada más al maquillaje porque realmente no ha pasado nada. ¿Me estás grabando? Ah, ok. Realmente estuve despierta médica bien temprano y se supone que tenemos que estar haciendo otras cosas ahorita que no están sucediendo. Nadie sabe, nadie supo por qué. Vamos a hacer media... ¿Cómo se llama? ¿External media o cómo? Sí, external media. External media. Y en primer plano siempre el trabajo. Cuando uno anda incómodo con la ropa, cuando no te sientes bien, cuando los zapatos se están apretando, cuando no estás a gusto con el cabello, con cualquier cosita que te pueda distraer de hacer un buen trabajo... Ay, no. Yo no. Yo prefiero siempre estar a gusto con lo que me estoy poniendo porque sé que si estoy cómoda con la ropa, así no sea lo más espectacular, voy a hacer un mejor trabajo que si estuviese incómoda con el cabello. Cuando ganaste y cuando comenzaste, no creía en Alejandra Espinoza. ¿Qué me dice? Voy a desahecer. Y sigue no creyendo. Yo no quiero ser monedita de oro. Mi plan de vida nunca ha sido el que todo el mundo me quiera porque eso es imposible. A mí no me cae bien todo el mundo. O sea, no voy a esperar a que yo caerle bien a todos. Yo lo único que siempre le pido a la gente es que traten de, antes de criticar, de juzgar, de ver por qué las personas tienen esas acciones o por qué las personas se comportan. Para mi gran sorpresa, he terminado. Terminé mucho más rápido de lo que pensaba. Supuestamente yo no me voy a ir a la casa. Lo que voy a hacer ahorita es voy a agarrar mis cositas. Me voy a pasar un ratito con el niño que no he estado con él. Y después viene Lucía a las cuatro y media. Y tengo la prueba de vestuario. Michael Costell no había llegado. Y... Michael Costell no había llegado. Creo que llegó ya porque ya tiene los trajes y va a venir para acá y nos vamos a probar. Entonces... Y luego continúo mi día. Pero por ahora voy a ir a ver a mi chiquito. Voy a darle besos, cariño. Porque ayer no estuve con él en todo el día. Voy a llegar a mi casa. Me vine... Porque supuestamente le quería dar una sorpresa a Mateo y la sorpresa me la llevo yo porque no es tan... No está... Mateo se fue. Obviamente no se fue solo. Se lo llevó su nani. Pero no sé a dónde fueron y ahora estoy... Un tanto ardida. Nada más qué chulería de ser humano viene conmigo. ¿A dónde vamos, papi? ¿De mamá? ¿Mande? ¿De mamá? Vamos al trabajo de mamá. No, 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 no. No me tomo fotos. Ah, ok. No se tomo fotos. Padre santo. ¿Qué dice ahí? Ahí Mateo. No. Oh, dice Alejandra Espinosa. ¿Ale qué? A la de la Univisión. Eso. ¿Dónde estamos? En Univisión. ¿En Univisión? No. Bueno, es de Univisión, pero no estamos en Univisión. Gracias. ¡Univisión! Es conocido, bro. Está ahí con un look increíble, bro. Dile gracias. Ya me retocó Marquito. Vine corriendo. Bueno, no corriendo realmente. Acaba de llegar a la casa cuando me hablan y me dicen no, que te tienes que regresar para el Gordo y la Flaca. Y me regreso. Bueno, agarré a Mateo. Me regresé. Estoy aquí. Marquito me está retocando y tengo que hacer el Gordo y la Flaca ahorita. Con... Creo que con Yelena Solano va a estar también Laura Pausini. Y creo que Lili está enferma. Andaba mala en la garganta. ¿Qué парa es tu umbrella? Yo no sé. Tengo dos opciones. ¡Hijas de su madre! ¡Nunca nadie sabe nada! Es que no sé. Llegó el momento de la verdad. Bueno, no necesito la verdad. Yo me pido más que se robe todo eso. Ok. Tenemos ya el último ensayo. Antes de mañana, obviamente, que es el ensayo general. Vente, papi. Córrele. Ay, Padre Santo de mi amor. Tenemos el último ensayo. Yo creo que Lili y Laura ya están listas. Mañana a las 10 de la mañana es nuestro último ensayo general. ¿Qué tú haces aquí, padre? ¡Este es muy! ¿Qué? Este no es un mall. Cuando estábamos llegando me dice, yo no quiero ir al mall, mamá. Este no es el mall. Este es el trabajo de tu mamá. ¿Dónde estamos? Estamos en un mall. En el trabajo de mamá. Párate ahí para que te tomen la foto. A ver, ¿dónde estás? Diga, el premio... No, él sabe, él sabe. Espérate, ¿dónde estás? El premio de premio. Porque eres muy hermosa. Aguantas, aguantas la cámara tan cerca. Lucía, se casan en abril y ya se comió la torta antes. Se comió la torta. No saben ni lo que significa. Se fue de luna de miel, ¿pueden creerlo? Muy mal por ti. Me comí la torta antes de tiempo. O sea, no me va a quedar bien vestido. Ahora, una noche. ¡Claura, pausini! ¡Aquí se habla USA! ¡Eso! ¡Yay! ¿Y ahora? Para cerrar. Se lo dicen las tres, aquí se habla USA. Ah, no, no, no. No, de primera aula, daño. Despídete de todos. Sí, sí, sí. Estaba allá en el Rider's Room a Dios, mi amor. De Marquito. Ay, como huele de rico. De Marquito, dale un abrazo. A los dos mañana, señor. A Lucía. Ya, ¿verdad? Ay, qué lindo. ¿Otro, otro? Ok. Ok. Un día. Ok, es que... Diles bye. Bye. Bendiciones. Yo llego a... Muy bien. Mateo, tenemos algo común tú y yo. Mateo, tenemos algo común. ¿Mande? Ay, Dios. Tú naciste el 11 de marzo y yo nací el 11 de marzo. ¡Guau! No es cierto. ¡Te lo juro! ¡Oye! ¡Pero los tres! ¡Ajá! Por acá, Mari. Terminé por el día. Me tengo que ir a la casa y todavía me tengo que hacer las uñas. No saben lo que pasó. No saben lo que pasó. No tengo vestidos. Yo sé que no me creen, pero solamente tengo el vestido de la alfombra. Michael Costello, que me iba a traer los trajes hoy en... Porque él iba a venir al evento. Hubo un problema familiar y no va a poder venir. Lo que significa es que me va a mandar los vestidos. Pues no sé si me van a llegar. Lucía está obviamente como loca tratando de conseguir ahorita. Y... Y pues... Pues nada. No me voy a expresar. Si tengo que salir con un vestido, con un vestido salte. Ya lo estoy haciendo, papá. Bueno, vamos saliendo para la casa ahora mismo. Como lo dije hace un ratito, me tengo que ir a hacer las uñas. Tengo que ir a editar el vlog. Tengo mucha gasolina, acabo de ver. Y tengo que ver qué voy a hacer. No tengo los vestidos. Obviamente no me puede enojar porque no está en las manos de Michael Costello. Tuvo un problema familiar. Y cuando uno se pone a pensar por lo que las personas están pasando, te das cuenta de que tus problemas son insignificantes. O sea, no me voy a estresar por ropa, realmente. Si mañana tengo para ponerme dos trajes en el show o un traje, uno o dos serán. No hay ningún problema. Y de todas formas, yo sé que si no llegan los trajes mañana, Lucía va a resolver. Llegando a la casa. Con Mr. Dormilón aquí. Sí, por favor. Se quedó dormido hace como literalmente cinco minutos en el carro. No creo que esté tan dormido. Se va a despertar. Ya dejé a Mateo acostado. Son casi las nueve de la noche. Tengo que editar todavía el video. Van a venir a hacerme las uñas ahorita. Y mañana es el gran día. Así que les mando muchos besos, muchas bendiciones a todos. Y nos vemos mañana en Premio Lo Nuestro. Voy a estar blogueando también, pero el video no lo voy a subir sino hasta el viernes. Porque obviamente mañana voy a estar súper ocupada. No sé ni cómo me voy a poner. Pero bueno. Sí tengo el vestido de la alfombra. Eso sí lo tengo. O sea, por eso sí no me tengo que preocupar. El único problema es que me voy a poner dentro del show. Pero bueno, ya lo que sea. Con lo que sea me voy a caer contenta, estoy segura. Y les mando besos, bendiciones, buenas noches. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.